La presidenta chilena conmemoró el 40 aniversario del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976. Michelle Bachelet encabezó la inauguración de un panel pintado por el hijo del exfuncionario en la American University. Letelier, ministro de Exteriores de Salvador Allende, murió a causa de una bomba adosada a su vehículo en un atentado ejecutado por un grupo de agentes de la temida policía secreta de Augusto Pinochet. Fue el primer atentado en territorio estadounidense, ordenado directamente por el dictador contra un opositor a su régimen. El homenaje precedía una entrega a Chile de un nuevo paquete de documentos de la inteligencia y la diplomacia estadounidenses, recientemente desclasificados con información sobre el atentado.